Esta semana hicimos una entrevista con gente de hipermedula.org que son una página web, un portal cordobes que tiene el propósito de difundir la cultura iberoamericana. Así que vemos la nota y ya la comentamos. Hipermedula es una plataforma cultural digital que nació a partir de nuestro trabajo también en el Centro Cultural España-Córdoba donde realizamos toda la web y la comunicación digital surgió la posibilidad de generar una plataforma cultural que diera visibilidad a toda la actividad de toda la red de centros culturales y bueno, presentamos un proyecto, comenzamos a difundir la actividad de los centros en conjunto con otras actividades que acontecían en todo el continente. Bueno, los resultados han sido muy buenos por eso nos han invitado al V Congreso Iberoamericano de Cultura a partir de ahí empezamos a interactuar con distintas organizaciones difundimos desde becas, convocatorias a eventos, encuentros, congresos nosotros creemos y nos motorizamos a partir de un eslogan que tenemos que también lo tienen la decir que es que la cultura es el verdadero motor para el desarrollo día a día y las 24 horas porque a través de las redes sociales cubrimos todo el tiempo y cada media hora se va lanzando un post con información el que toda persona es un artista nos movemos en base al arte y la cultura que son nuestros intereses personales pero que también tienen que ver mucho con toda la actividad de los centros y de la cultura iberoamericana que queremos también profundizar porque la formación es súper importante y es un recurso que queremos acercar tanto a artistas como al público en general Seguimos difundiendo iniciativas cordobesas con mucho éxito en el exterior en este caso, ellos lo comentaron fueron invitados a un congreso de cultura en España así que tenemos buenos representantes no sé qué opinan algo interesante de lo que dijo ahí fue que ellos piensan que la cultura es el modo del desarrollo no sé qué opinas vos Lucho Sí, es la frase que había rescatado y me remonta a esas discusiones que existen siempre si las tecnologías colaboran o perjudican determinados productos determinadas ideas claramente son nuevos vehículos son nuevas maneras, nuevas formas de difundir esas propuestas y otra idea que me hizo me quedó en la cabeza esta cuestión de que cualquiera es artista cualquiera puede ser artista cualquiera tiene algo que decir cambiando un poco también el concepto este de que vos necesitabas prepararte o que necesitabas contar con determinados backgrounds para justamente tener una propuesta artística Claro, y está bueno lo que ellos hacen de ir creando cierta identidad de Iberoamericana a partir, incluso desde Córdoba a partir de eventos de acá de los diferentes centros culturales a cosas que pasan en África en los centros culturales de habla hispana en África o en Estados Unidos es muy interesante la propuesta no sé qué opinas Sí, no, me parece realmente una propuesta es interesante por lo que mismos decíamos en la cuestión de, bueno confluir un poco en un mismo lugar lo que es, bien decían contenidos artísticos, culturales de lo que tiene que ver con la cultura Iberoamericana por ahí hay que ver cómo funciona, ¿no? habría que empezar a ver si realmente, digamos, funciona bien si no es también parte de creo que no es parte de un proceso de esta globalización que Internet de última también se pone a disposición de eso pero se le puede sacar rédito por este lado formar un espacio donde pueda confluir y pueda aprovecharse en materia cultural Sí, y está bueno que este tipo de iniciativas pueda tener un sustento, ¿no? que haya gente que ponga plata para poder difundir la cultura y aprovechar y relacionar la tecnología con la cultura está muy bueno por ahí por ahí tierra la